Después de dos años de no abrirse al público el Panteón Guadalupe en el día 10 de mayo, por la pandemia del COVID-19, bueno, pues fue baja la afluencia de los monclovenses que se acudieron a este lugar para recordar a sus madres difuntas el día de hoy y bueno, pues a quienes las recuerdan con amor. No importan los años que pasen, siempre recordaremos a nuestra madre con la mujer que crió a 16 hijos con amor y esfuerzo. Señaló la señora Lilia Morales, quien acudió al Panteón Guadalupe a visitar a su madre María de Jesús. A mi mamá, mi papá y a mi hermana, en especial, sí, ya mi hermana que también era madre. Era madre, ¿hace cuánto ya no están aquí? Mi mamá está cumpliendo 20 años y mi hermana tiene, ¿qué? 10 años. Pues como cayó entre semana, pues mis hermanos trabajan y aparte, pues unos están fuera y no pudieron venir. Pero pues otros años que cae en fin de semana, pues aquí está lleno. Toda la familia, sí. Y ahorita les pusimos ya las mañanitas, a veces pasan los que andan aquí dando las serenatas y pues también aquí les ponemos a que nos canten una que otra canción. Pero eso es año tras año. Las veces que no podemos venir, pues allá en la casa, sus rosarios, sus velitas, sus flores. ¿Cómo se llamaba su mamá? María de Jesús, como era, una gran señora. 16 hijos. Somos muchos, demasiados, nietos, sobrinos, de todos. Aquí nos juntamos. Ya ahora los hijos y los nietos de mi hermana también aquí están. Los músicos aprovecharon el Día de la Madre para llevar las mañanitas y cantar una que otra canción a las mujeres que dieron la vida. El señor Oliverio Saldaña dio a conocer que tiene 35 años trabajando y después de la pandemia le da gusto volver a cantar. Aquí, pues, manitas para las Días de las Madres, canciones apropiadas más para el Día de la Madre. Y yo solo ando aquí. ¿Cuándo tiene dedicándose a esto? Ya tengo un tiempito, unos 30 años, 35 años. ¿Y cuánto cobra por tocar ya? A veces que le negociamos 20, 30, 40. ¿Por canción o por...? Por canción, por canción, sí. ¿Cuáles son las que más le piden? Pues, en casa de las madres, mañanitas, sí. Amor de madre. Amor eterno. Amor eterno, toda esa cruz de olvido. Para Zócalo Monclova, informó Ana Lilia Cruz.